Pues queremos empezar nuestro magazín del viernes. Ayer lo empezamos pues con un poco de música y hoy hemos decidido llenar nuestro estómago con algo típico de nuestra tierra. Hemos traído el jamón aquí a nuestro plato y por eso mismo tenemos aquí a Juan Pérez, el exportador profesional de jamón y tenemos también a Miguel Prieto, el ex presidente de la Asociación Onubense de Cortadores de Jamón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Una asociación, Miguel, que tiene muy poco tiempo. Lleváis pues menos de un año, seis meses diría yo, ¿no? Prácticamente. Sí, en mayo. En mayo arrancó nuestra asociación y bueno pues nos unimos en torno a unos 20 cortadores, cortadores, cortadoras que también la mujer está presente entre nosotros, afortunadamente. Y nos unimos y pensamos, oye, ¿por qué no nos juntamos todo y creamos una asociación y vamos a defender un poquito lo que es el buen corte, ¿no? El realizar un buen trabajo con una pieza que ha tardado tanto tiempo en hacerse, ¿no? Y bueno, como tenemos la suerte de tener la sierra, la dehesa, la pellota, la encina, el microclima, la raza, los buenos criadores, los buenos fabricantes de jamón, nos quedaba el último paso que es el corte del jamón. Y nos unimos todos y creamos la asociación de cortadores de Huelva. Es la única asociación que hay de cortadores de jamón en Huelva, ¿no? En toda la provincia. En Sevilla se creó una hace un año y medio, por ahí. En Murcia es seca y otra. En Málaga se está cociendo otra. Y a nivel nacional está la asociación nacional de cortadores de jamón, donde casi todos los que estamos aquí también estamos asociados a la nacional. Y claro, como no podría ser de otra manera, Huelva tiene y tenía que contar con su asociación de cortadores de jamón. Y fue en mayo cuando empezaste con esta idea. En mayo arrancó nuestra asociación, se creó, y a partir de ahí, bueno, pues, nos unimos. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, pues una asociación que nace sin ánimo de lucro. Simplemente nos unimos por una misma causa, una misma idea, que es el dar un buen servicio. El ver un buen bien cortado un jamón, el ir a un evento y un producto tan especial, tan maravilloso, tan nuestro, como es el jamón, pues que no se corte de cualquier manera, de cualquier hechura, que no se estropee de esta manera, un producto que ha tardado tanto tiempo en hacerse. No sé si tú sabrás que el jamón está considerado un producto gourmet y está seleccionado entre los cuatro mejores productos del mundo, junto con el paté, junto con el caviar y junto con la trufa. Difícil de hacer o difícil de conseguir, ¿no? El cuarto producto es el jamón. Y lo tenemos aquí en nuestra tierra, para no explotarlo, ¿no? Es lo que nos quedaba. Tenemos la dehesa, tenemos la bellota, tenemos la encina, tenemos el buen cerdo, los buenos criadores, buenos fabricantes, fabricantes, marcas de renombre, como el contorno de Jabugo, Cumbres Mayores, toda la Sierra de Aracena y Picos de Aroches. Y nos quedaba el último paso antes de degustar lo que es el corte, el ritual del corte del jamón. Además que cortar jamón, como estamos viendo ahora mismo a Juan también hacerlo, es todo un arte, ¿no? Sí, la verdad es que se considera un arte, porque, verá, cortar un jamón lo puede hacer cualquiera. Hacerlo bien, sacar el rendimiento, saber interpretarlo en final loncha, crear composiciones de platos bonitos, ya no lo hace cualquiera. Entonces, el corte del jamón es un ritual, es todo un ritual. Y muchas veces da pena, ¿no? Esas veces que tú ves un jamón tan rico, que está espectacular, y de repente ves esas lonchas muy gorditas, cortadas, y tú dices, bueno, esto qué es, ¿no? Sobre todo lo diréis vosotros. Claro, porque quieras o no quieras, el cortarlo, el buen jamón, es muy difícil. Es difícil porque tienes que llevar una rectitud, tienes que llevar un tamaño y un grosor en la loncha, apta para el consumo, la cual cuando se introduzca en la boca en la loncha, que no se nos haga una bola de carne, ni que no sepa poco como si fuese una pequeña viruta. Tiene que tener un tamaño y un grosor idóneo para apreciar toda su potencia, todo su valor del jamón. Tiene que tener, pues, un orden, una elegancia, una vistosidad, en fin, tiene que tener en cuenta muchos detalles. Que no es tan fácil como lo vemos desde fuera, que es una tarea muy complicada y todo un arte, y lo vemos, pues, por supuesto, en estos platos que nos habéis preparado aquí especialmente para nosotros, para gente con alma. Vosotros tenéis la asociación desde el mes de mayo. Sí. ¿Os reunisteis cuántos cortadores de jamón? ¿15 sois? Ahora somos en torno a unos 20. ¿Unos 20 cortadores de jamón? Sí, solamente. ¿Y vosotros hacéis eventos o participáis en eventos? ¿Cómo lo hacéis? En principio, como es una asociación sin ánimo de lucro, nosotros, allá donde vamos, o allá donde nos llaman, no vamos cobrando nada, entiéndase. Por ejemplo, este domingo, sin ir más lejos, estaremos presentes en San Fernando, en Cádiz, en una acción solidaria que es Ningún Niño Sin Juguete. Allí nos juntamos en torno a unos 20 o 30 jamones de toda España, cortadores de toda España. Y, bueno, pues, de una forma desinteresada, pues, aportamos nuestro granito de arena con el corte del jamón. Ellos luego venden los platos y sacan dinero para poder comprar juguetes para los niños, ¿no? El fin de semana siguiente, el del día 7, en La Hombría, allí hay un pueblecito muy pequeñito, que está en la sierra, junto a Gorte Concepción, se organizan unas migas solidarias. También estaremos presentes para cortar jamón de una forma gratuita, para que la organización del evento saque dinero para, creo que esto es para Médicos Sin Fronteras, creo que, o para Cáritas, no lo recuerdo muy bien. En fin, en definitiva, que estamos aquí presentes. La asociación no es más que un grupo de amigos que nos juntamos y, bueno, procuramos no hacernos competencias de uno a otro, unificar tarifas de precios, si yo cobro X, pues, no bajes tú de aquí, o no subas, tampoco, e intentar dar un servicio, ¿no? Cualquiera que conecte con nuestro perfil de Facebook, pues, Asoc, Oluvense de Cortadores de Jamón, da con nosotros y tranquilamente, pues, puede contactar. Y a partir de ahí están todos los que estamos asociados y, como no, nuestros teléfonos van para quien quiera contactar con quien quiera, ¿no? Claro, porque con vosotros se puede contactar y ya tú eliges con qué cortador, ¿no?, quieres que asista a tu evento. O donde tengas tu evento, por ejemplo. O cómo lo hacéis vosotros. Por ejemplo, te imaginas, yo llamo y yo no sé qué cortadores hay en la asociación. Sí, ahí aparece, ahí aparece ya el nombre de las personas, los teléfonos, con lo cual ya tú contactas. Vienen gente de Bollullo, cortadores, cortadoras de Bollullo, de Huelva, de la zona de Nerva. En este caso nos acompaña Juan Antonio Pérez, que viene de San Bartolomé de la Torre, es una joven promesa del Corto del Jamón, lleva poco tiempo loncheando de cara a concursos y eventos y demás, pero ha cogido una evolución impresionante. Y en definitiva lo que pretendemos es, trayéndolo a él, pues así nos asemejamos más o menos todos, ¿no? Hay cortadores que vienen de Moguer, otros de Nerva, otros que venimos de allí arriba de la sierra, de Aracena, de Jabugo, de Corte Concepción, en fin, que somos de Huelva y su provincia. Pero sin embargo habéis decidido tener una sede en Valverde. Sí, Valverde es un punto medio que nos cae a todos, entonces digamos que es un poco el epicentro de todo. Y Valverde pues amablemente nos cedía unas instalaciones para poder reunirnos en una habitación donde hablamos cada mes, mes y medio, y hacemos cosas pues de cara a atraer personas que nos ayuden a formar para que nos enseñe también a afilar los cuchillos, a quien tenga más dudas. Es decir, que vosotros también hacéis como cursillos de formación. Sí, para los que estamos asociados, exactamente. Para mejorar la calidad de cara al servicio, ¿no? Y también, por ejemplo, si alguna persona que está en casa, que sea también cortador profesional, si quisiera unirse a vuestra asociación, ¿cómo tendría que hacerlo? Pues llamando al teléfono que está apuntado en el perfil de nuestra asociación y bueno, pues pagando una cuota anual al año de 50 euros, nada más. Que no es más que para cubrir pues otros posibles gastillos que tengamos y demás. Nada más, con esto no pretendemos ganar dinero ni muchísimo menos. Y dentro de nuestro servicio, pues ya contacta si tú quieres una boda, quieres un bautizo, una comunión o mismo, por ejemplo, no sé, que este que es el futuro, como nosotros lo llamamos, que es el loncheado del amón al vacío. Es decir, oye, mira que tengo un amón y necesito que me lo loncheé porque estoy mayor, porque es para mi niño que está estudiando, pues nada, te hacemos sobrecito, te lo loncheamos, cobramos X y ya está. Te lo llevas loncheado y envasado vacío. ¿Tú has visto el plato que acaba de preparar Juan? Sí, son platos artísticos en los cuales, bueno, pues en este caso es la lágrima, le llaman la lágrima, pues por su similitud, ¿no? En el cual, bueno, pues las lonchas salen de la zona central, zona de maza, todas tienen, eso nosotros le llamamos componer un plato con armonía. Es decir, tiene una orientación, tiene un mismo sentido, tiene un orden, una colocación y al final, bueno, pues le da con un broche de oro que es el mismo tocinillo simulando una rosa, ¿no? Simulando una flor. Bueno, pues es un toque de distinción. Antes vosotros sí que teníais más trabajo quizás en bodas, ¿no? Pero ahora se han extendido a muchos otros eventos. No tienen por qué ser bodas a los sitios a los que acudís. Sí, sí. De hecho, ten en cuenta, Eva, que el jamón está tan metido en nuestra cultura y en nuestra gastronomía que lleva muchos años entre nosotros. El mismo Cristóbal Colón ya lo llevaba en sus barcos. Y no es porque fuera muy espléndido con su tripulación, es que es un producto no perecedero. Entonces te aguanta muchísimo, ¿no? Y entonces, al estar tan metido en nuestra cultura, en nuestra... ¿Dónde no está presente un jamón? Si vamos a hacer una boda, un bautizo, una comunión, un evento, hasta despedida de solteros y solteras también ya está presente el jamón. Entonces, claro, pues nos extendemos muchísimo. Y ahora ya también, como te digo, con el loncheado al vacío. Esa es la última moda, ¿no? Eso es lo último que se lleva la gente. Es lo que pide, ¿no? El loncheado, sobre todo para casa o para incluso eventos, ¿también se hace así? No, principalmente para casa. Para casa o para irme de vacaciones, para mi niño o mi niña que está estudiando en Sevilla, para que se lo lleve en su despensa, nada más que tiene que abrir el solecito por la noche. Es muy práctico para una persona que vive sola, para una persona mayor que no tiene jamonera, no tiene tabla, no tiene cuchillo. Pues para todo ese tipo de personas va enfocado el jamón en pasar el vacío. ¿Ese sería el futuro? Sí, está siendo el presente, pero vamos, en principio estaba apuntado como futuro. Pero está acercándose mucho. Cada vez hay más gente que lo demanda. Sí, lo quiere el vacío. Y sobre todo por lo que nos contaba, si el niño vive fuera, si tú vives solo en casa, pues claro, ¿para qué quieres comprarte un jamón entero? Si puedes hacerlo de esta manera y además si es cortado por cortadores como vosotros, profesionales. Y ten en cuenta que ya si envasado el vacío y demás, pues tiene una vida de un año. O sea, esto es envasado, tú tranquilamente puedes estar un año. No le pasa nada. Al año ya tú lo abres y luego lo vuelves y te lo comes tranquilamente. Como mucho. Te lo como mucho, ¿no? Entonces, claro, quiera o no quiera, es otro servicio que también ofrecemos. Tú compras el jamón o bien te lo vende el cortador, ya eso, el acuerdo que se tenga, y nosotros lo cortamos y lo envasamos y te lo damos. A veces se hacen en redondo, a veces se sacan en cuadrado. Ten en cuenta, Eva, que el jamón una vez abierto ya se acelera el proceso de secado. Entonces, tú tienes que comer jamón contigo, con cierta frecuencia. Es decir, que no puedes comprar un jamón, déjalo en tu, en la encimera, ¿no? De casa, que es lo que hace mucha gente, y dejarlo ahí durante un año. No podrías hacerlo como puedes hacer con ese que tienes ahí. Claro, una vez abierto ya tienes que comer un jamón con cierta frecuencia. Cada dos o tres días, con dos o tres platitos de grado. Para que no se vaya poniendo mal. Para que no se seque y no se endurezca, claro. Y además, claro, que comprar un jamón no es lo mismo que comprar otra cosa. Que es un jamón que cuesta su dinero, y más si es bueno, y decide nuestra tierra. Dice jamón, también dice paletilla. Paletilla. Exactamente. La gran olvidada, como decimos por ayer. Es la gran olvidada. Mucha gente dice que incluso la paletilla está buena. No se puede considerar igual que el jamón, pero que hay paletilla que también está muy buena. Sí. De hecho, los más viejos del lugar, sobre todo los de la sierra, dicen que una buena paletilla no tiene nada que envidiar a un buen jamón. Pero nada. Y la paletilla, pues, lógicamente, es más dinámica, más pequeñita, más económica. Tiene menos rendimiento también, todo se ha dicho. Pero es más dinámica, definitiva. Es decir, que una buena paletilla se pueda semejar también a un jamón. Sí, no tiene nada que ver. Hombre, evidentemente, el rey es el jamón, ¿no? Dentro de lo que es el cerdo. Cuando hablamos del cerdo ibérico, pues, todo el mundo vamos al jamón, jamón. Pero el cerdo tiene muchas más cosas, ¿no? Se aprovechan hasta los andanes, como se suele decir. Pues, es cierto, es cierto. Damos fe. Y, bueno, ahora mismo que está cerca la Navidad, también supongo que esto era una buena fecha para todos vosotros, ¿no? Sí, sobre todo para este tipo de actividad que es el envasado vacío. Acabamos lo que es la temporada de bodas, bautizos, comuniones, claro, está. Como es el medio mayor. Y ya, pues, la gente se casa un poco con el invierno. Le gusta más el veranito, el sol. Claro, lógicamente, el buen tiempo. Y a partir del mes de marzo, pues, ya arrancamos un poco la temporada, pues, también hacemos feria, porque estamos también presentes ya en muchísimas ferias, donde en las casetas hay un punto de corte en el cual está la figura del cortador, no solamente cortando el jamón o la palatilla, sino la caña del lomo y el queso y demás. Entonces, se llama un punto ibérico, ¿no? Y estamos presentes cada día más en muchísimas casetas allá donde estamos, donde se celebra en ferias. Lo que sí es que, bueno, que yo he escuchado entre otros cortadores de jamón y demás, y entre gente que a lo mejor vende jamones también, que nosotros mismos no valoramos el producto que tenemos. Y la gente de fuera, quizás, en muchas ocasiones lo valoran más que nosotros. No es cierto, porque, por ejemplo, ahora mismo el jamón que está cortando Juan Antonio Pérez, pues, desde que nace el cerdo, que tiene aproximadamente un año y medio de vida, lo sacrificamos, hacemos el despiece, los jamones los metemos en sal, en torno a unos 18, 20, 21 días, dependiendo, lo sacamos de la sal, lo limpiamos y lo colgamos. Y ahí, de una forma lenta, sin prisa, pues, está la tontería de un año, año y medio, dos años, dos años y medio, tres años, tres años y medio, cuatro años, en algunas ocasiones. Entonces, desde que nace el cerdo hasta que lo vemos aquí, pues, el amor ha transcurrido en torno a unos cuatro años, cuatro años y medio, lo que es el año y medio de vida, más los tres de curación. Quiera o no quiera, es un producto el cual, cuando lo descolgamos y lo ponemos aquí, encima está bueno. Es que encima está bueno, como dice mi gente, esto es un milagro, es casi un milagro, ¿no? Por eso, tenemos que saber que cuando dice, bueno, es que es muy caro, tío, a 30 euros el kilo, es que ha tardado mucho tiempo en hacerse aquí, esto no es un huevo frito que lo freímos, con todo y repito respecto al huevo frito, entonces, esto ha tardado mucho tiempo, hay que darle, pues, lo que se merece, ¿no? Bueno, Miguel, Juan Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, nos quedamos sin tiempo, ya me lo van diciendo por aquí, por el pinganillo, así que muchísimas gracias, y toda aquella persona que quiera contactar con vosotros, siempre puede hacerlo a través de Facebook, ¿no? A través de Facebook, sí, Asoc Cortadores de Amón, Asoc Oluvense de Cortadores de Amón. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Nosotros nos vamos un ratito a publicidad, pero enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!